Uno de los placeres más grandes de los cuales estuvimos privados por esta temporada de pandemia y de coronavirus es el de la tertulia, ese deporte tan ignaciano que es el de discutir apasionadamente sobre temas generalmente culturales. Hoy vamos a compartir con tres artistas. Hoy vamos a compartir después de mucho tiempo con nuestros amigos, acá con Jorge, mi hermano, que es violinista, como lo conoce, Bernie, el polifacético, artista, pintor, Gastón, que es nuestro jurado de astronómica. Estuvimos hablando hoy con Jorge sobre un tema interesante que encontramos, un video sobre, ¿sobre quién? Bueno, lo que estuvimos analizando fue sobre lo Maclavel y es en nuestro pizarro, inclusive la frase que es, ¿verdad? Entonces, yo me presenté que es un grupo cultural, que nosotros estamos con mi hermano, creo que está Bernie también, y un músico famoso, Lombardo, creo que es su apellido, compartió una partitura en PDF de una obra que se llama Loma Clavel, que es de Emilio Villi. Sí, sí. Sí. ¿Vos conocías ese tema? La verdad es que no, la verdad es que no lo conocías porque me pasó el PDF y el audio. No, interesante que... Ah, buenísimo. Lo Maclavel parece muy graciano, pero... Bueno, yo por eso tuve la pasión de investigar porque obviamente donde estamos nosotros ahora mismo es Loma Clavel, es mi barrio, ¿verdad? Y me pareció fascinante que este compositor es un músico que toca bandoneón en Paraguay y en realidad el instrumento es más de Argentina y de ahí se desarrolló mucho más. Pero este músico empezó con obras mucho más complejas para la música paraguaya cuando empezó a viajar al exterior. ¿Por qué se ve que todos nuestros músicos mueven en el exterior, nuestros músicos, nuestros grandes músicos? Bueno, no todos, pero sí. Yo creo que un gran ejemplo de eso es nuestro gran compositor, ¿verdad? Agustín Barrios, que es prácticamente uno de los músicos paraguayos que mezcla la guitarra clásica con la guitarra popular, con el sentido latinoamericano de diferentes ritmos. Es interesante también que comenten que Agustín Barrios, yo creo, probablemente iba a ser políticamente incorrecto, como siempre, pero creo que Agustín Barrios, más que danza paraguaya, la catedral y el billete de 50 mil es poco conocido y poco promocionado. Todo el mundo habla de Agustín Barrios, pero es muy difícil que alguien interprete su obra o la conozca. Y acá en San Ignacio se han hecho versiones para orquesta, ¿verdad? Sí. Luis Caballero. El director Luis Caballero de la Arba Roca hizo una versión orquestal para orquesta de cuerda que también tocó la Camerata de Bariloche. Y nuestra decimia guitarrista Berta Roca tocó con esa Camerata. ¿Te imaginas hasta qué punto llegan los grandes músicos también de San Ignacio actualmente? ¿Qué tal suena Pío Barrios en Arba? Y, obviamente, hablar de Agustín Pío Barrios para Arba es totalmente diferente, ¿verdad? Lo que estamos acostumbrados al Arba por el tema del diatonismo, ¿verdad? Bueno, en la música occidental nosotros conocemos las notas, ¿verdad? Para la gente que nos está viendo, ¿verdad? El 2 de mi paso es así, ¿verdad? Las 7 notas musicales. Y es muy gracioso porque me hace recordar también las 7 notas musicales de Emiliano, ¿verdad? Pero es para otro programa de eso. En realidad, nosotros queremos explicar ahora que es la música diatónica. Hay diferentes clases de música occidental. Hay la música atonal también, que tiene 12 notas. Y en otra música tiene 7. Y de eso desarrollamos los diferentes acordes y la música que nosotros utilizamos. Bueno, vamos a hacer que entendimos. ¿Y cómo suena Mangoré en Arba? Y como estábamos diciendo, ¿verdad? En el Arba puede ser raro escuchar Mangoré. Pero ya desde muchos ya los artistas para baile ya trataban de introducir dentro de su repertorio que él representa, ¿verdad? Para nuestro país, ¿verdad? Como compositor, como artista. Entonces, hay muchos harpistas que ya hicieron ya versiones de danza paraguaya, de la catedral, de Cachevalle y de un montón de otras obras también de él. Suena súper bien porque el arba tiene un sonido entre la guitarra y parecido al piano también. Entonces, es algo muy exótico, vamos a decir, ¿verdad? Lo que ayuda a hablar del arco paraguaya es su versatilidad, ¿verdad? Uno puede estar tocando incluso jazz y eso, y suena. Eso es lo lindo del arco paraguaya. Sí, hablando de eso, es interesante que en Sarinesio escuche un poco, la gente conozca, los músicos conozcan un poco de jazz, un poco de blues, un poco de bosa, y mucho de gastronomía. ¿Qué tal, Gastón? ¿Qué opinas de nuestro plato hoy? Bueno, aparte... ¿Cómo vas a hacer el malo del formato? No tenés que llevarle las compras a todos. ...de compartir lo que están diciendo ahí. También puedo cultivar la formación musical que tienen ustedes. Estoy también degustando este lomito de cerdo. Está buenísimo. Está buenísimo. Ahora para que vean. Y sepan lo que estamos comiendo. Un lomito de cerdo, con queso, tiene tomate, tiene unas varias especias. Y bueno, me iría bien un poco de picante, ¿verdad? Eso ya depende de cada uno. Pero está buenísimo. ¡Ay! Para quien nos conozca, Gastón, Gastón es famoso de la Arcadia mucho tiempo, y es toda una institución dentro de la institución, presente con los clientes. ¿Qué podríamos...? Bueno, a fin y a cabo la comida es una excusa. Para... Podríamos compartir algo de música, después con... Creo que es uno de los temas que más me... Recuerdo de... Yo creo que todo el tiempo, todo lo que tengamos que analizar a partir de ahora va a ser ACDC. Antes de Cristo y después de Cristo. Antes del coronavirus y después del coronavirus. Yo creo que... Va a quedar en nuestra memoria como fueron los tiempos antes de la cuarentena, de la pandemia, antes de que se haya transformado todo. Y como no existe una tertulia sin música, vamos a terminar este número cero de algo que pretende continuar con un tema de Gertzmin. Ahí... No. Amén. 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 Y bueno, si les gustó el emprendimiento nos dejan un like. Amén. 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 Amén.